Como se queda tu aroma en mi piel Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel, tú de mí, cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí, y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel, y toda tú, es un sueño, es todo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti Como se queda tu aroma en mi piel, como quema ese fuego que me hace alber Como se queda ese recuerdo en mí, es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel, se funde en mí, cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí, y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel, y toda tú, es un sueño, es todo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Todo esto es para ti mi amor, amada mía Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Y me amas Y me amas Y me amas Y me amas Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas En las líneas de tu cuerpo, hay una esencia, que me hace amarte más Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Siento afortunadamente en ti, fundir caricias, en tu regazo Como se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Apóyate en mi piel, y verás, como se queda Música Gracias por ver el video.